Proverbios, refranes y dichos de origen judío Sabemos lo que no somos, pero no lo que podemos ser Todos se quejan de falta de dinero, pero de falta de inteligencia, nadie Mejor morirse de risa que de miedo La experiencia es el nombre que la gente le pone a sus errores Un viejo amigo es mejor que dos nuevos amigos La persona recta cae siete veces y se levanta Dios le dio al ser humano dos oídos, y una boca para que escuchara más y hablara menos No seas dulce, o te comerán, no seas amargo, o te escupirán El mundo desaparecerá no porque haya demasiados humanos, sino porque hay demasiados inhumanos Cuando no hay nada que hacer, se inician los proyectos más grandiosos Por más dulce que sea el amor, no te alimentará Desde lejos toda la gente es buena No te acerques a una cabra por delante, a un caballo por detrás y a un tonto por ningún lado No debe ser dicho todo lo que se piensa No debe ser escrito todo lo que se dice No debe ser publicado todo lo que se escribe Y no debe ser leído todo lo que se publica Dios no puede estar en todas partes a la vez, por eso hizo a las madres Si no sabes por qué causa estás dispuesto a morir, entonces no sabes para qué estás viviendo Si no puedes explicarlo, quiere decir que no lo entiendes completamente Si un problema puede ser resuelto con dinero, no es un problema, es un gasto Héroe es aquel que conquista sus propias pasiones Dos perros pueden matar a un león ¡Suscríbete al canal!